¡Suscríbete al canal! ¡Mete el blindaje en tu chaleco! ¡Buen trabajo! ¡Procede a la siguiente zona! ¡Da a todos los blancos! ¡Buen trabajo! ¡Así se hace! ¡Apoya el arma sobre algún tipo de cobertura! ¡Ahora! ¡Apienta a los blancos de arma apoyada! ¡Este objetivo es... ¡Apoya el sonido! ¡Buen trabajo! 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 ¡Lanza el marcador de entrega de armamento! Las entregas de armamento permiten elegir un armamento completo. Una entrega de armamento es la única forma de obtener ventajas y algunos accesorios de arma en el Battle Royale de Warzone. Elige un armamento de la entrega de armamento. ¡Bien hecho, colega! Compra más equipamiento o dirígete a la siguiente zona cuando hayas terminado. ¡Está con el fuego, amigo! ¡Muy bien, Kruger! ¡En por unión! ¡Si abaten a tus compañeros que están cerca, puedes reanimarlos! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Vien hecho, colega! ¡Vien hecho! ¡Puedes bajar cualquier cosa en el mapa para tu equipo! ¡Marca una placa de blindaje para tu equipo! ¡Blindaje corporal! ¡Gracias! ¡Estupendo trabajo! ¡Blindaje corporal! ¡Elige un punto y marca su ubicación! ¡Marca una ubicación para tus compañeros! ¡Vamos! 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 ¡Mira cualquier otra cosa, la que sea y márcala! ¡Avanzo! ¡Bien hecho, colega! ¡Recibido! ¡También puedes marcar zonas hostiles para tu equipo! ¡Marca los objetivos como hostiles! ¡Avanzo! ¡Recibido! ¡Avanzo! ¡Recibido! ¡Ignorad eso último! ¡Enemigos en la zona! ¡Comprendido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hay otra forma para ayudar a tu equipo! ¡Puedes dejar artículos de necesario a tu equipo! ¡Esto se llama trabajo en equipo! ¡Id con cuidado! ¡Podríais ganar! ¡Bien hecho, colega! ¡Corred al punto de extracción! ¡Os espera la siguiente misión! ¡Vaena terminada! ¡Vaena terminada! ¡¿Puedes ir a la vida!? ¡¿Por qué?! ¡Eso es una década! ¡¿Qué es una década? ¡Practicad un poco mientras podáis! ¡Nos desplegaremos pronto! Muy bien, se acabaron las tonterías, ahora vamos en serio ¿Podemos hacer nuestra entrada por ahí? El gas se está acercando a vuestra posición, sugiero que os pongáis en marcha El gas se está acercando a vuestra posición, sugiero que os pongáis en marcha Vale equipo, manos a la obra La misión es eliminar al objetivo de la recompensa ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Vale, marca un punto de despliegue para tu equipo. Tu compañero ha entrado en el gulag. Al sobrevivir, podrá redesplegarse. Tu compañero está en el gulag. Si sobrevive, podrá redesplegarse. Se acabó el tiempo. Objetivo fallido. A tu compañero le han dado una paliza. Lo mandamos a casa. El gulag está avanzando. A tu compañero se está redesplegando. Espera. ¡No! ¡Escucha, soldado! ¡Gana y volverás a la primera línea! ¡Pero si pierdes, se acabó! ¡Derrótalos o toma el objetivo! ¡Pero si pierdes, se acabó! ¡Pero si pierdes, se acabó! ¡Pero si pierdes, se acabó! ¡Gracias! 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 ¡Habéis peleado duro ahí fuera! ¡Regretad a la base para informar! ¡En marcho! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video